El Ayuntamiento de Torremolinos protagonizará los próximos 1 y 2 de noviembre una nueva iniciativa de promoción turística, que se concretará en esta ocasión en la celebración de sendos actos en las dos capitales extremeñas, Cáceres y Badajo, respectivamente, a las que se desplazará una delegación municipal presidida por el alcalde Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno. Los actos consistirán en la celebración de sendas cenas a base del típico pescaíto, que serán ofrecidas autoridades, agentes de viajes y representantes de medios de comunicación y empresas vinculadas al sector turístico de ambas ciudades y de su zona de influencia. Esta nueva iniciativa de promoción de la oferta turística del municipio tendrá como escenarios en Cáceres el Gran Hotel Usado Manuel y el Hotel NH Gran Casino Extremadura de Badajoz, donde a partir de las 9 de la noche, antes de la degustación del pescaíto, la primera autoridad municipal de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, pronunciará un breve discurso en el que dará a conocer a los presentes los aspectos más destacados de la evolución que ha experimentado Torremolinos en los últimos años, haciendo hincapié en la oferta complementaria, que sin duda está siendo determinante, mes tras mes y año tras año en la consolidación de Torremolinos, como líder turístico indiscutible de Andalucía. La proyección de un vídeo que muestra algunos de los principales atractivos que conforman la oferta de ciudad y que describe la atractiva fisonomía del Torremolinos de hoy, así como la entrega de ejemplares del libro Nuevo Torremolinos, completarán el mensaje promocional que llevará el municipio a tierras extremeñas, donde Torremolinos cuenta desde hace ya muchos años con gran número de simpatizantes y habituales visitantes. Como en ocasiones precedentes en las promociones realizadas en otros puntos de la geografía española, la oferta gastronómica de Torremolinos será un referente fundamental en ambas veladas, ya que los asistentes a las respectivas cenas degustarán el típico pescaíto frito, platos que serán preparados por profesionales de la agrupación de playas desplazados expresamente a ambas ciudades, para dar muestra una vez más de la calidad y singularidad de algunas de las especialidades que conforman la típica gastronomía de Torremolinos. El Ayuntamiento, como en iniciativas similares ya desarrolladas desde hace más de una década, contará con la colaboración del Centro de Iniciativas Turísticas de Torremolinos, así como de la agrupación de playas de la Costa del Sol, encargada fundamentalmente de la logística necesaria para la preparación del menú que se ofrecerá a los invitados, compuesto por algunas de las especies más representativas del llamado pescaíto.